No te negas, pero después, hoy, a la ciudad mismo que hoy pretende ser contento. No te negas, pero después, hoy, a la ciudad mismo que hoy pretende ser contento. No te negas, pero después, hoy, a la ciudad mismo que hoy pretende ser contento. No te negas, pero después, hoy, a la ciudad mismo que hoy pretende ser contento. No te negas, pero después, hoy, a la ciudad mismo que hoy pretende ser contento. No te negas, pero después, hoy, a la ciudad mismo que hoy pretende ser contento. No te negas, pero después, hoy, a la ciudad mismo que hoy pretende ser contento. Yo te quise querer, mujer, no quisiste comprender que vas a hacer ahora que no me tienes, pero me vuelves a tener nunca más. No te negas, pero después, hoy, a la ciudad mismo que hoy pretende ser contento. No te negas, pero después, hoy, a la ciudad mismo que hoy pretende ser contento. No te negas, pero después, hoy, a la ciudad mismo que hoy pretende ser contento. No te negas, pero después, hoy, a la ciudad mismo que hoy pretende ser contento. No te negas, pero después, hoy, a la ciudad, hoy, a la ciudad mismo que hoy pretende ser contento.